Pues vamos a recordar a Fofó, lo presenté una vez en un momento muy especial precisamente y luego contaré lo que me dijo cuando se marchó después de la entrevista Aquel momento fue muy especial, este era Fofó ¿Cuánto tiempo hace que soy? Yo creo que tres meses y nueve días Tres meses y nueve días, ¿por qué cuentas con esa precisión? Porque aquel día que me operaron, volví a vivir Fofó, ahora que todo ha pasado, ahora que todo ha pasado, que los médicos te han dado no solo el alta sino que hace ya un par de días que se empezaba a trabajar, ahora que por supuesto no hay absolutamente ningún peligro Cuéntame la historia tal como te la contaron a ti Sí, porque yo no supe nada hasta nueve días después de haberme operado, que volví en sí ¿Qué te dijeron a ti? A mí me dijeron solamente que era muy urgente operarme, si yo decía que sí Y yo tardé medio segundo decir sí ¿Tuviste miedo en algún momento, en alguna ocasión? Pues no, inclusive fui al antequirófano haciendo chiste a los enfermeros ¿Se reían ellos? No, ellos no se podían reír porque sabían a dónde iba Fofó está ahora con poquito pelo y con algunos vestigios todavía de su operación ¿Y cómo se siente por dentro ahora? Pues mucho más joven, mucho más alegre, me siento que soy más simpático Llegó un momento que estaba el cuerpo caído completamente Fofó había vuelto a la vida después de una operación, una vida o muerte tremenda Y todavía se le veían en la cabeza los vestigios de la operación que le habían hecho Que había sido intervenido en la cabeza Pobrecillo, ¿y él no era consciente de la importancia de esa operación? No, no, yo creo que se lo ocultaron y con buen criterio en ese momento Y era la primera vez que aparecía en la tele después de La Dios a la Vida, casi Tenía mucho miedo en aparecer en televisión, tenía mucho miedo en aparecer esa noche en el programa Yo le pregunté que por qué, claro No tenía temor ¿Qué era? Era poco pelo Bueno, pero eso no te preocupa, ahora supongo que todos los niños están en la cama, ¿no? Sí, yo sí, yo lo sé, yo lo sé Hubo hasta consulta familiar, me han dicho Sí Sí Pero nadie dijo sí El que tenía que decir sí era yo Y entonces a mí me ocultaron Porque después me enteré Que tuve que haberme quedado mudo para siempre O no para siempre, sino volverme a enseñar a hablar Por favor, ¿qué hubiera pasado de no haberte operado con éxito? Pues a los siete meses de febrero Hubiera ido allá, donde sabes Pues efectivamente, de no haber operado seguramente hubiera muerto Pero lo cierto es que pasados tres meses Y nueve días, como me lo ha dicho Apareció en la tele y con un esbozo de sonrisa Aunque se veía ya en el rostro que estaba tocado La verdad es que yo detecté que estaba tocado Y dijiste que fue una entrevista especial ¿Por qué? ¿Qué pasó luego? Te lo cuento después Te lo cuento después No me lo vas a contar la semana que viene No, 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 te lo cuento después Porque ya no vas a tener a estos señores y a mí No, no, ni mucho menos, ni mucho menos Pero con esa voz es curioso que los éxitos que ha tenido Aquí habéis cantado unos cuentos Con esa voz tan desastrosa que tenía Y además se lo dije así, ¿eh? Con esa voz tan mala como demonios Se puede tener tanto éxito cantando Ah, bueno, es que ahora tengo la voz mala Porque no he empezado a vocalizar Vocalizar Pero cuando empiece verás ¿De qué van a hablar tus canciones? Pues van a hablar de siempre La broma Ahora tengo una pendiente Que se hizo mientras Fofo ya estaba en convalescencia La hice en casa ¿Y de qué habla esa canción? Pues habla de una vecina La vecina del segundo Que guarda las sardinas en la bañadera O bañera de la casa Y que tiene un gatito que dice guau guau Y un perrito que dice miau ¿Estamos preparados para cantar? Pero fuerte, fuerte, fuerte Maestro, por favor A ver la historia de la vecina del segundo Ahora todo Esta es la historia de mi vecina Que en la bañera cría sardinas Y en un perrito que dice miau Y tiene un gato que dice guau Y eso no es nada Pues mi vecina cría gallinas en la cocina Tiene un perrito que dice miau Y tiene un gato que dice guau Pues así cantaban los de la familia Aragón Y con Fofo a la cabeza estas canciones Te decía que era especial Porque cuando se levantó y hubo aplausos Y empezó a cantar una actuación que había en ese momento Que sirve siempre de transición Entre una entrevista y otra Me dio un abrazo y me dijo Amigo, vengo aquí a despedirme Porque esto se acaba Y no tardó mucho en morirse Que pena, ¿no? Si, si, fui muy triste, muy triste Pero bueno, le recordamos siempre Le recordamos siempre con esas canciones Y lo recordamos siempre con una sonrisa Y con una sonrisa siempre Siempre con una sonrisa Y con ese Susani ¿Cómo era? No sabes Susani Lo que agradecemos es que nos brinde esta sonrisa El verte de nuevo sonreír Muchas gracias Muchas gracias ¡Ahora! Ahora, ahora Bueno, no tenemos más tiempo, pero otro día les vamos a dedicar la sección de pardo a los payasos de la tele. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno.